Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión sí tenemos una reseña. Y vamos a reseñar una KBQ y va a ser la Allsport. Aquí tengo dos, pero voy a reseñar esta. Aquí está el convertidor. Y pues la caja me gusta bastante, es muy bonita. Y vamos a la reseña. La KBQ Allsport es igualita a la KBQ Sport. La diferencia es que está hecha de aluminio. Pesa más. Se siente mejor hecha. Me gusta más el agarre. En sí me gusta más su peso, ya que esta se me hace una pluma muy ligera. Pero es buenísimo para traerla para todos lados. Y aguanta bastante bien. La diferencia que podemos ver es que, por ejemplo, esta tiene el punto dorado, hasta lo tiene plateado, pero son del mismo tamaño. De hecho, escriben muy, muy, muy similar. No cambia entre uno y otro. Los detalles son iguales. Si la agarras de acá abajo, te puede llegar a lastimar esto un poco. Y si la agarras de más arriba, pues no. El tapón también es de aluminio. Es ligero. La verdad es que sí es ligero. O sea, a pesar de ser una pluma de metal, es una pluma ligera. Vamos a ver aquí que dice Allsport. La marca. Y podemos ver que es aluminio. Y esta parte es de plástico. Para que cierre con esto y no lo despinte. La abrimos. Y aquí es donde va este convertidor especial de Kaveco. Que no viene incluido, por cierto, pero es bastante barato. Bueno, es un mini convertidor para esta pluma y otras que también son pequeñas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia es que el barril al ser de metal, de hecho, están viendo que es igualito. Pero como el barril es de metal, no se puede convertir en un eyedropper. Bueno, sí es posible, pero te va a oxidar la tinta y te va a causar más problemas que bien. De hecho, hasta le puedes poner el tapón de una de plástico, pero no sé para qué querrías hacerlo. El clip es un aditamento extra, lo puedes comprar. A mí personalmente no me gusta mucho, sí he tenido clips. Pero no los uso porque esta simplemente es mi pluma de bolsillo. La tengo siempre en mi bolsa y no se gira por el diseño que tiene. Es difícil que se gire la mesa. El feel me gusta mucho, al igual que el sport. Nada más que esta me gusta más porque se siente más pesada. Y se siente la textura del metal, me gusta mucho como está. La construcción se me hace muy bien. Y pues nunca he tenido problemas con ella, como les digo. Al igual que el sport, es una excelente pluma. Y bueno, se recarga por medio de cartuchos. Voy a poner estos cartuchos ahorita. Pero hagamos una comparación de tamaños. Vamos a compararla con lo clásico de siempre. La Mi Safari. Como pueden ver es una pluma muchísimo más chica que la Safari. Y también tenemos clásico bolígrafo. Como pueden ver si es una pluma pequeñita, pequeñita. Es una pluma más pequeña que el bolígrafo. Pero, si le ponemos el tapón acá atrás, que enbona bastante bien. Ya alcanzamos la Safari en tamaño. Sin el tapón atrás. Y queda más o menos del mismo tamaño que el bolígrafo. Y pues vamos a la prueba de escritura. Vale, pues hagamos la prueba de escritura. Voy a usar tinta Visconti. Me gustan mucho estos cartuchos. Me gusta mucho el empaque. En verde. Y vamos. Tenemos ya. Kaveco. All. Sport. Y mi tinta es. Visconti. Visconti. Vamos a ponerle verde. Sería verde. Y bueno. Hagamos la prueba. de humedad. Y en sí la tinta no es tan húmeda. Y el punto tampoco, pero no es seco. Es muy buen intermedio. Me gusta mucho. Va bastante bien. No es súper suave. Pero tampoco se atora. Es muy intermedio este punto, como expliqué en la otra reseña. Y vamos a ver qué tal está de flexibilidad. ¿No? Vamos a. Hacemos fuerza. Con un poquito de fuerza. Y ya, apretándola de plano, ¿no? Como pueden ver. Sí hay. Sí hay flexibilidad en el punto. Bueno, en conclusión, ¿qué opinó de esta pluma? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Bueno, en primera me gusta que es una pluma pequeña. De buen peso. Escribe muy bien. Es buenísima la pluma, la verdad. Pero, el punto, me gusta cómo escribe. Es muy intermedio. La verdad es, es bueno, simplemente. La sensación que me da, pues, como les digo, no es ni suave, ni muy rígido. Así que se siente muy bien escribir con ella. Es una excelente pluma para comenzar, más que nada. Al igual que la Sport normal. Solamente que si quieres una pluma de metal y que pese un poquito más, pues elige esta. En cuanto a flexibilidad, tiene una flexibilidad media. Entonces, pues si quieres hacer unas cositas un poquito más elaboradas, es una pluma perfecta. Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de esta pluma? Bueno, no me gusta que cuesta tres veces más aproximadamente que la Sport normal. Entonces, pues es un lujo que te debes de dar si te gusta mucho la pluma. No hay mucha diferencia entre las dos. Así que si no tienes mucho dinero o simplemente quieres puerta, vete por la Sport normal. Aparte, esta la puedes hacer eyedropper. Esta no. Y esa es otra de las cosas que no me gustan. Lo limita mucho. Ya que tienes que usar o el convertidor de cartuchos tamaño mini. O tienes que usar cartuchos tamaño miniatura. No podrás usar cartuchos grandes. ¿Por qué? Pues porque no le caben a la pluma. Ese es uno de sus problemas. Entonces, sí. Es un poco limitante. Y pues eso es lo que no me gusta. No podrías usar de estos cartuchos, por ejemplo. Que son tamaño extendido. Me gusta la sensación de esta. Me gusta muchísimo más que de esta. Pero esta es muchísimo más práctica. Entonces, es una decisión que tendrías que hacer. Así que está recomendadísima la pluma si es que ya te gusta la Sport. De verdad que no te vas a arrepentir en tener una de estas.